¿Ah, cómo dices? ¿Que les das, Gallo? Dos por trece y cinco. Ah, eso, dos por trece y cinco, ya las llevo acá. Tú ves una falla en el celular, ¿verdad? Trece y cincuenta y cincuenta. Y vamos para acá. Gracias, para que no se enojen. A ver, Gallo. A ver, hace con... Párale acá también. Oye. ¿Qué hay? Gallo, ¿dónde estás, vendedor, aquí? Me habla tú. Oye, compa. Me dice allá tu camarada a la competencia de enfrente que están más buenas las de que las tuyas. Es la hermana que está buena, ¿eh? ¡Ay, condenado este! Mira, mira, qué maloso es que... Oye, no está tan mala, está bonita la muchacha, pero aquí... Miren, amigos, se han descopado por aquí en el estado de Tabasco la raza es bien carreta, es bien caramba. No, hombre, se las sueltan buenas, así de veras. ¿Y cómo te llamas tú, Gallo? ¿Cómo te llamas? Gallo. ¿Ignacio? A ver, Ignacio, ¿a cómo dan las piñas? Ya está, 25 pesitos. No, pues tú me vas a dar una, pero bien perrona. Ya está, igual. A ver, yo ya no traigo mucho dinero. Traigo 20, a ver, 20, 35 pesos. Dame 35 pesos de piña. 35 pesos de piñas. No seas poquitero. Por eso mi dinero, papá, no te crees, yo no discuto el precio. Lo que trae, ahorita vamos aquí. Sí. Apóyeme en eso, por favor, porque no puede ser acá en la cartera. Está, 9,35. Oye, no, pues no, no, esas no me gustan. Están muy chiquitas, dame unas más grandes. Ah, ¿cuál sale caro? No, ¿cuál caro? ¿Qué va a ser? Permíteme. Ah. No vaya a ser que el condenado es... Ya, ya. Está buena. Permíteme. A ver, a ver, permíteme. A ver, aguántame. Déjame. Es que no quería... Ok, a ver, sémela. No, amiga. Oye, está buena, así como la muchacha que ya... No sabe, hijo. Oye, hijo, se me hace que yo voy a venir más seguido aquí a... Aquí a Tabasco, mira. Era... ¿Es su esposa? No, no. ¿Es su esposa? ¿Es la dueña? No. Es la... ¿Es la cajera? Es la cajera. Pues no canta tan mal a rancheras. Oye, gallo, hermosísimas las mujeres aquí en Tabasco. Era. ¡Seguro! Oye, gallo, vete a las piñas. No, hombre. Dice... Ponme... Dos piñas buenonas. Así, como las muchachas de aquí de Comalcalco. ¿Por el ejito vital? Sí. Échalas, échalas allí, échalas allí. Mira, mira, aquel ya te está dando carreta. A ver, ¿qué estabas diciendo tú? ¡Ah! ¡Ah! Oye, me dijo que tu hermana estaba bien fea. ¿Tú crees un condenado? Me dijo, ¡hombre! Dice, la cardala de ese está bien fea. No, niña, está muy fea, hermano. Mira, ¿cuál fea va a estar, verdad? ¡Ay, ay, ay, papá! ¿Cuál fea? Hermano. Joder. Ya les digo, no, hombre. ¿Cuál fea va a estar, verdad? Reina, ¿algún saludo que quieras mandar toda la gente? ¡A nadie! Miren, ella, a ver, ella no quiere mandar saludos a nadie. Es la muchacha más linda que había aquí en el mercado de Comalcalco. Lindísimas las mujeres aquí y bien trabajadoras. Yo voy a venir a casarme con una mujer aquí, una muchacha linda de Comalcalco. Y que venda piñas. ¿Jale, Prín? Ándele. Muchas gracias. Gracias, reina. Gracias. Gracias, gallo. ¿Cómo te llamas? ¿Frutería qué? Chiquilín. ¿Chiquilín? ¿Y tú eres de Chiquilín? Sí, este es de Chiquilín, imagínense. Imagínense el grande. Gracias, Chiquilín. Gracias, gallo. Gracias. ¿Otra qué? Bueno, ya. ¿Ya se escondió? ¡Chamaquito! Otra chamaquito, pues. Chamaquito, pues. Otra chamaquito, pues. Ya se escondió el chamaquito. Oye, ya corriste a la muchacha porque le dijiste que estaba bien buena. Bueno, gracias, amigos. Con permiso. Dale. ¿Ya te dieron tarjetita? Ya. Gracias, gracias. Gracias, hija. Bueno. Miren qué hermosas piñas. Yo no he visto piñas así panzonas como estas. Y hay por todos lados. ¿Son aquí de la región, gallo? ¿Son aquí de la región? Sí. Oh. ¿Y si están buenas estas? Sí, están buenas. Porque hay unas muy ácidas. Bueno, saludos, amigos. Ya saben, estamos en el cuantillado de YouTube. En el cuantillado de Facebook. Y yo me despido de ustedes con estas imágenes aquí del mercado de Comalcalco. Estado de Guerrero. Y estoy tomando... ¿Cómo se dice que se llama esto? Pozol. Pozol. Tiene sabor a chocolate. Está desabrido. Pero para mí está mejor porque yo no como azúcar. Salud para todos. Ya saben, si hay un cuantillado de YouTube, ¿verdad? En el cuantillado de Facebook. Estoy aquí con el Bubu Lubu. Mi acompañante, mi asistente, mi chofer, mi amigo. ¿Sí? Oye, ¿sí pagamos los tacos? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Muy barato los tacos, ¿verdad? Por cierto, 10 pesitos. Y mira, las carritas no son del estilo Michoacán. Aunque él dice aquí así, que estilo Europa. Pero están buenas. De hecho, tienen menos grasa que las carritas de allá de Michoacán. Las carritas de Michoacán son un poco más grasosas. Y es el estilo, pues, de cada lugar. Y aquí no. Aquí prácticamente es como tipo birria cocida. Pero sí está sabrosa, ¿sí? No tiene nada de grasa. Eso fue lo que me gustó. Bueno, yo me despido con ustedes con un fuerte abrazo. Un cordial saludo aquí desde este mercadito municipal de Comalcalco. Donde hice un recorrido. Las piñas, los dulcecitos, la comida. Todo esto, amigos. Vengan y disfruten de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. Ya lo saben, estamos en el cotidiano de YouTube y en el cotidiano de Face. Saludos para todos y un fuerte abrazo. Gracias.